El fin de semana anterior participó en Cúcuta el Templo Fútbol Club en el torneo Copa Chaza García. Tengo que resaltar que el proceso de la categoría sub-5 venía con un muy buen proyecto desde que iniciamos municipales. Es un equipo que viene entrenando desde el año pasado a cargo del profesor Jesús Mata. El equipo en los municipales quedó de primero, quedó campeón. Es un equipo muy fuerte. Templo logró el subtítulo en la frontera, pese a no ganar el balance expositivo para los de Barranca Bermeja. Logramos clasificar a cuartos después de semifinal y en final nos toca con Quinta Oriental que actualmente es filial de Nacional. Un equipo con mucha trayectoria de 30 años, nosotros con 12 años en el mercado y a pesar de eso dimos la pelea. El marcador final fue 3-2. Los niños en todo momento muy fuertes, muy sólidos. Fueron varias categorías donde participaron los del Templo Fútbol Club. Porque la aguerriamos, jugamos, nos pareció bien la cancha, hicimos todo lo que pudimos para hacerlo hasta las semifinales, para poder llegar a la subcampeón, pero no pudimos, pero lo hicimos todo. Los pequeños los más felices de poder participar y representar de la mejor manera a la ciudad. El Templo se une a otros clubes que también en este mes de diciembre se han subido al podio. Gracias. 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 Gracias.